¡Suscríbete al canal! Vamos a dar caña, a ver que nos encontramos hoy, al lío Vale, lo tengo todo recargadito, todo perfecto El exotraje está todo bien, no se me ha roto nada, no que yo vea Pero igualmente voy a ponerme algo de vida, obviamente Creo que ya está, lo de la vida lo tenemos a tope, ya sabéis Hemos aguantado perfectamente bien, antes moríamos fácilmente Ahora no va a ser tan fácil, tenemos todo esto mejorado ¿Aún se puede mejorar más? Sí, seguramente encontraremos por ahí alguna cosilla interesante Ya veremos con el tiempo He encontrado piezas que no sé ni para qué son No tengo ni idea, tienen su valor Puede que sea para componer algo, no lo sé, de verdad no lo sé, no tengo ni idea Es la primera vez que hago yo esto, ¿eh? Lo que sí he observado es que no nos han dado cerebro de caminante Que sí que hace falta para no sé qué cosa Eso lo recuerdo Bueno, aquí podéis ver, por cierto, que me he puesto varias casillas más Tengo esta más y luego tengo una línea para abajo para hacer Está muy animado, yo lo de los bichos No lo he entendido O no he sabido hacerlo De momento lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Ya lo investigaré con tranquilidad porque ya os digo que no lo he pillado yo al vuelo eso Ah, espera, 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 estoy viendo algo, espérate Aquí ¿Eso qué es? Pilar centinela Eso lo he puesto yo, ¿verdad? Un pilar centinela No tengo ni idea, yo os digo que yo para mí todo esto es bastante nuevo Aquí tengo otra Voy a pillar todo lo que pueda Luego veré Qué puedo hacer, qué se me ocurre para hacer una base que de verdad mezcla la pena Una base que en un momento dado podamos utilizar Porque esta tenía que estar todo el tiempo entrando y entrando y entrando en la casa Una en la que pueda moverme con más soltura Más, ¿cómo decirlo? Con más tranquilidad, que no esté todo el tiempo intentando esconderme en casa para que no me revienten Esto era simplemente pues por montar algo, ¿vale? Está bastante mal hecho Está bastante mal hecho Este planeta me lo guardo Aquí quiero hacer muchas escaramuzas y muchas cositas Y vamos a intentar ver aquello Está a 15 minutos, así que vamos a ir volando Obviamente, vamos a llamar a la nave La tengo ahí enfrente ¿Qué, vamos andando? Bueno, pues esto se va a quedar por aquí, por ahora Ya vendemos para acá Bichos 1 y bichos 2 Eso me ha recordado una música antigua Ya, ya, ya Bases cruz, bases das Y esto aquí Yo aquí no he hecho nada, ¿eh? Para allá que voy Vamos a la nave Y vamos a intentar llegar a ese pilar ¿Era un pilar? Sí, es un pilar centinela No tengo ni idea de qué me voy a encontrar Ni idea, de verdad Es la primera vez que mato uno de estos bichos tan grandes De hecho, ni siquiera sabía que había un centinela tan gigantesco Yo pensé que lo más tocho era el que parecía un tío Que va andando Que lo matamos, vaya Fue el primero que matamos No sabía que luego me van a soltar a uno mucho más grande Yo sabía que estaban los pequeñajos Luego estaban los tipo perro Y luego estaban los humanoides Ya está Eso es todo lo que yo conocía Porque es hasta donde yo pude llegar El humanoide en su momento me dio una paliza tremenda Y ahí se quedó la cosa Por eso ahora sabía que tenía que hacerme una casa o algo Para poder atacar, ¿vale? Tanto a esto como a los bichos Como a lo que me surja Cada vez que vayamos a hacer un enfrentamiento de verdad Que querramos un enfrentamiento Nos hacemos una estructura, una casa, algo Donde protegernos Porque sí o sí nos van a destrozar Yo sé que ahora puedo aguantarlo Pero Siempre es bueno ir protegido A ver Pues hay que buscar Esta para allá ¿A dónde se encuentra esto? Sigue, 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 sigue Allí Vamos a elevarnos un poquitín Para luego bajar cómodamente Por aquí A ver ¿Qué se supone que pasa aquí? Ajá Pero esto tengo que venir yo aquí a patita o qué Vamos a aterrizar por aquí Es que tengo que aterrizar cerca Espero que no me ataquen A ver qué nos encontramos al llegar O qué nos hacen Si yo veo que es muy chungo y tal Como no puedo construir una casa para poder enfrentarme Me voy a la nave directamente Por eso quiero acercarme mucho a la nave Vale Vale A ver qué es esto De momento no ataca Este hay que reventarlo Seguro que me van a atacar A ver Un módulo Ajá Advertencia Acceder a los registros Extraer tecnología de armas Déjame ver los registros Vaya hombre Vale Pa 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 Volver a la colmena Pa 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 Creo que me van a atacar Volver a los controles principales Vale Extraer tecnología de armas ¿Qué me vais a dar? Oh What the fuck Ah pero es un arma tipo B No me gusta Comparar No no me gusta No me gusta No está mal el diseño Pero ni siquiera sabía que era esto Vamos a comparar Solo por el hecho de mirar a ver qué hay Vale Si os fijáis El arma que me están ofreciendo Es mucho peor que la mía Obviamente Porque la mía está a tope Pero La cuestión es que Si fuese un Un S Sería muy feliz Si fuese un A Puede que también estuviese bien Me la quedaría Aunque solo sea por ser La primera que me encuentro De 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 estos bichos De los centinelas Declinar No es que no me interesa el arma Tecnología de armas Un momento Voy a dar otra vez A ver qué pasa Ya le hemos dado de la información Sí es lo mismo Vale La pla pla Cerrar sesión Pues muy bien ¿Y ahora? Creo que tengo que destruir esto ¿O qué? Esto no tiene vida ninguna Puede que tenga que destruirlo Lo voy a intentar Ahí va una Ahí va otra Y había una más ¿Verdad? Sí Vamos a tu casa ¿Y ahora qué? ¿Ya? Creo que no le hace nada Creo que ya está hecho Lo que tenemos que hacer aquí Voy a pillar esto Ya que estamos Algo de Vida Por si me hiciera falta Cosillas No es que me hagan falta Pero ya que estoy Pues mira Me han dado datos de navegación Nanites Y monedas Ya lo he destruido chicos O al menos Creo que lo he destruido En parte ¿Y ahora qué tengo que hacer? De verdad que no sé No tengo ni idea Me pilla muy En cuero A ver si ahora me he descantado A hacer algo Porque antes salió Lo de centinela Desactivado Ah que he desactivado Los centinelas Voy a hacer una vez más Ahora que he destruido Y no es lo mismo Vale pues ya está Bla 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 Cerrar sesión Bueno pues creo que ya está Eso es todo lo que podemos hacer Con esto Era para conseguir un arma Y información Además ahora mismo Los centinelas Están desactivados Supongo que en esta zona ¿No? En la zona concreta De Esto Que es el círculo exterior Un círculo de unos 600 metros O así O 300 Bueno pues ya está No sé qué más hacer aquí Ah cable Bueno Vale De acuerdo Algo más que quiera ver por aquí ¿No se escanea? No Es que no tengo ni idea De qué hacer con esto Creo que ya está hecho Lo que tenía que hacer con esto ¿Verdad? A ver A ver A ver Ahí tengo más Depósitos curiosos Este planeta es brutal Ha sido maravilloso encontrarlo Lo digo muy en serio Para Canadá Sumitos de combate Eh Un momento ¿A cuánto están? A 69 Pues están por aquí tirados Ah lo veo Eh Pero qué sumitivo de combate Es este ¿Con qué he combatido yo? Eh También hay agua Ah claro Antes vimos conchas Es verdad Vale 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 A ver Algo más Ajá Es que no sé Si hay algo más Para hacer aquí No me sale nada Ah Me sale lo del escudo Ahora Espérate Ahora What the fuck Que me voy a reventar yo Mira ha reventado un árbol Bueno pues chicos No sé si hay algo más Pero al menos hemos desvelado El tema de los Robotitos Hemos Eh Podido luchar contra todos ellos De forma eficiente Nos hemos enfrentado A todo lo que nos ha ido llegando Y además Nos hemos Cargado esta base Y nos han dado un Un Bueno nos ha intentado dar Un arma Pero no me ha gustado en nada Lo suyo sería intentar Buscar más en este planeta ¿Vale? Intentar llamar la atención A los robotitos Buscar otro Tipo de estos O sea otra torre de estas Y ver que armas Nos ofrecen Hasta que encontremos una De tipo S De los robotitos De los centinelas Y si no aquí Hay por ahí un Un planeta De centinelas Sobrecargados O enfermos Esos que son Que tienen como Cristales clavados Que ahí Si vamos a tener dificultad Porque son mucho más duros Que estos ¿Vale? Estos son simples Normales Los otros son mucho más fuertes Los otros valen Mucho más la pena Bueno pues Creo que ya está Lo que tenemos que ver por aquí Lo de los bichos No le veo mucha utilidad A lo mejor si que me cuenta Cuando lleguemos a algún sitio En concreto Por ejemplo Cuando avancemos en las misiones Y lleguemos hasta Lo que es la DLC Hemos hecho esto Sin llegar a Lo que son las misiones De la DLC Creo que no he hecho ninguna Aparte de eso A lo mejor si que nos cuentan Pero no nos dan Nada en concreto Yo pensé que nos darían Algo Con lo que intercambiar Luego en el mercado Voy a acercarme a la anomalía Quiero ver si me cuenta Para el vendedor Que yo haya matado Dos bichos No tengo ni idea En el caso de que no Pues ya os digo Investigaré por mi cuenta Eso si tendré que investigarlo Porque aquí no he hecho nada Intentaré investigarlo Para ver de que va la cosa Como se hace Como se activa Como se utiliza A lo mejor Nos hace falta terminar el juego Recordad que no lo hemos terminado Que seguimos dando vueltas Aún no hemos hecho casi nada Con lo que deberíamos hacer La misión principal Y todo lo que tengamos por ahí Avanzarlo todo lo posible Tal cual Y dicho todo esto Yo me voy para afuera Ya tenemos este planeta localizado Así que no se va a perder Y voy a irme A buscar Al vendedor Que se supone Que hace lo de la DLC A ver que ocurre Aquí hemos llegado Y tengo un logro Pues vale Tengo un logro He visto por aquí Un bicho Mira Antes no los veía Ahora Bueno si Ahora estoy viendo muchos bichos Puede que la gente Estén dando misiones Estén ganándose estos bichos ¿Vale? Mira Porque esto es un bicho De esos ¿Verdad? Mi bea Pero no anda Va flotando Es un bicho fantasma Había por aquí un tío Que no sé si era este A ver No me acuerdo Recompensas de expedición Recompensas por Twitch ¿Dónde conseguir mercurio? A ver A partir de mercurio Tengo algo de mercurio Que no sé ni cómo he ganado ¿Vale? No tengo ni idea Pero aquí veis lo que Podríamos conseguir con mercurio Son exóticos Dios Ey Mirad esto ¿Y esto? Es un compañero Pero que de cosas Que le ha metido al juego Por favor Vamos a intentar Bajar así Mirad Aquí tengo caras Y demás Para ponerle a mi personaje Para la mochila Joder ¿Qué grande es esto? Un peto Cuerpo Piernas Brutal Eh ¿Qué bicho es este? Eh Pero ¿y este? ¿Qué bicho es? Este lo he visto Hay uno por ahí en la tienda Pero este no lo he visto nunca Y este tampoco Semblante de mercurio y de Géminis ¿Son bichos nuevos que han metido? Oye De verdad que no tengo ni idea Mirad Una Un casco que se parezca A un Gek O Gek Como queráis llamarlo Increíble Increíble Gestos Supongo Decorativos Guay No De verdad El juego es brutal Pero no es esto Lo que estoy buscando A ver Le damos otra vez Objetos exóticos No ¿Dónde conseguirme curio? Eh Consigue compras Veamos ¿Qué es esto? Eh Expedición 15 Esto tiene que ver Con las expediciones Que no sé hacerlas No tengo ni idea Debería aparecerme Y no las he hecho nunca Disponibles Vamos a viajar por aquí Todo es por el tema De De las expediciones Expedición 15 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un caparazón? Ni idea, eh Ah, mira Esto es lo que yo creía ¿Veis? Aquí tengo Creo que esto es un casco Sí, es un casco Casco, guantes Y piernas Y hasta el peto Expedición 14 Fase 4 Ni idea No, de verdad Creo que eso se ve Uy, si hay mucho más What the fuck Wow Es que este juego Me sorprende muchísimo De verdad que me flipa Vamos a ver No es ahí Quería irme afuera A ver cómo se hace esto Opciones Descubrimientos Aquí debería venirme Una pestaña más Que yo lo he visto por ahí Que creo que ponía expediciones O algo así No lo sé Pero ni idea Creo que tengo que acabarme el juego Para poder empezar con las expediciones Lo de los bichos Es la 14 He visto por ahí Expedición 15 Hostias No me queda nada No me queda nada Colega Catálogo y guía Hostiles No sé qué No sé cuántos Los planetas Eso me interesa El registro Tiene que haber por aquí Más información Más cosillas Estas son las misiones Estas son las misiones principales Me quedan 3 Eran 4 Pero una de ellas Ya se bifulcó Porque se quedó En No me acuerdo dónde era ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo he completado Sí, dale a escape ¿Qué pasó? Vaya por Dios A ver, ¿cómo ¿Cómo carajo me quito yo eso? Vale, ya está Investigación científica Era esta la visión Que estábamos haciendo Por el tema científico Para poder tener más cosillas Pero creo que voy a ceñirme A las principales Porque todo lo demás Es secundario Lo podemos hacer Lo voy a hacer No os preocupéis Pero si no nos centramos En las primarias Nunca vamos a conseguir avanzar Fantasmas de la máquina Es el espacio de Apolo En vez de tener Unas instalaciones Scorebacks Vale, esto es lo que nos ha dado Apolo La anomalía espacial Y el misterioso Apolo Y esto El camino del Atlas Localizo la interfaz De Atlas Vamos a dejarla señalada A ver ¿Dónde me lleva esto? Vamos a Subir aquí arriba Ahora puedo volar No es como antes Ya no Ya tengo señalada La misión principal Que quiero continuar Y vamos a coger La mochila Que nos falta Que la anomalía En este lugar No la había pedido ¿Vale? Míralo Y seguimos viajando Y haciéndolo De los espacios En la mochila Por favor Primero aquí Y así terminamos Ok Se acabó Arreando Vamos para allá Directos a la nave Podemos ir a la anomalía Cuando nos la gana Solamente me interesaba El tema de la mochila Y punto Ya vemos Qué hacemos por aquí Mira Ahí se han compuesto Una máquina Es que estas máquinas Son muy chulas Me gustan mucho ¿Veis? Esta es tipo tanque Con una garrapata Con patas Pero ya con Redines atrás Y todo Y esta es la que acaba De llegar ahora Muy, muy chula Tengo que averiguar Cómo se consiguen Creo que eso era Con el tema del cerebro Del caminante Pero no estoy muy seguro Hay que averiguar Para qué son las piezas Que acabo de conseguir yo Por mi cuenta Luchando contra centinelas Y luego hay que buscar Si veo de qué sirve O para qué Para qué vamos a utilizarlo Luego habrá que buscar La forma De darle salida a eso Tenemos que conseguirnos También una Un carguero Tenemos que equipar El carguero No se nos queda Es que yo os digo Nos queda muchísimo Si apenas hemos avanzado No puedo ir más rápido Porque estoy intentando Mejorar mi personaje Para luego Dedicarme a todo lo que necesito Ya tengo controlado El tema de los negocios Lo puedo hacer todo Muy fácil y rápido Para hacerme rico en nada Entrar un rato Farmear Y ya me hago rico Así que ya no es cuestión De dinero Ahora es cuestión Simple y llanamente De ver cuál es la siguiente misión Y en qué vamos a mejorar O hacia dónde vamos Hacia dónde nos dirigimos Le damos a La X Pues ahí Nos vamos al universo Ahí tenemos ya también algo Pero eso no es la misión principal Lo sé ¿Dónde es mi misión principal? La veo Dios ¿Cómo llego allí? No me deja llegar ¿Veis que no llega? Está en rojo Creo que avanzando En las estrellas Por ejemplo Cualquiera de estas Y luego saltando hacia arriba ¿Vale? O a esa ¿Por qué no puedo llegar a aquella? Selecciona ¿Cómo que no? Sí, sí que puedo Sí Ala Sí que puedo Sí Vale Ojito Esa nave que ha aparecido Sí que me gusta Si es tipo What the fuck Si es tipo ese Obviamente la voy a A recuperar Vale Siguiente nave hostil Por favor Dale caña Y Es que no quería darle al otro Alguna más Allí Y Te meto Cuidado con la grande Blócala Y punto Blocar o bloquear Vamos a por ella Esa es la que tiene solamente una patina Eh 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 Hay maldado Vale Hay que salirse del escudo ¡Qué nombre ven! También los otros están atacando ¿Veis? Eh Ahí que voy Listo Vale Esa me la llevo yo Paquete sospechoso No sé qué No sé cuánto Reputación aumentada Con los baking Bien Y ahí me están llamando Aquí estaba aquí la pequeña gamer Hola La pequeña gamer está un pelín mala La hemos tenido que llevar al médico Uy la pequeña gamer está podrida Por favor Si está malucha Dios Con lo pequeña que es Lo mal que huele cuando hace esas cosas Estás podrida Uf Voy a poner el aire Ahí está Datos de gravitación recibidos Si es lo que quería Vamos a intentar acercarnos al Vehículo Porque este me ha gustado Creo que es de los que me gustan a mí Un momento que lo vea bien Esto Joder Estoy muy cerca No lo veo bien A ver Voy a dejarme un momentito Que no lo veo No se va a ir Uy Que mareo Vale Mirad Es un carguero Es rarísimo Pero es Es de los que yo os digo que me gustan Creo Creo De esto que son como chatos Y así muy amplios Muy anchos Y con la parte superior Donde vamos a aterrizar ahora Por cierto Es como Es muy parecida a las naves de Star Wars Y por eso me gusta No es por otra cosa Vamos a intentar acercarnos Creo que tengo que dar la vuelta ¿Verdad? Sí Por el lado contrario Si además de gustarme Es de tipo S Pues Hostia Pero que Date la vuelta Pues me la quedo Blanco y en botella Sería nuestra primera nave Si es la que yo digo ¿Veis? Es como si fuese una gran espada Tipo Squall A lo bestia Me gusta Vale pues vamos a comprobar Si es tipo S Como sea me la quedo Dime que es Por Dios Dime que es Es que dejaré de buscar Si os fijáis He buscado un montón de naves Es la primera A ver Creo que me he bloqueado ¿Qué? Ahora Es la primera Que me encuentro De este tipo Porque el resto Ha sido de cualquier otra cosa Aquí Ahí estamos Muy bien Vale Al lío Salimos de la nave Aquí también podemos Comprar o alquilar Las naves Los servicios De otros compañeros Carguero Sube para arriba Creo que me dijeron Que se podía Desde fuera Analizar Para saber De que tipo de nave Estamos hablando ¿Vale? También me lo dijo David Un momentito Que venimos para acá Y hablamos con ¿Dónde está? Aquí Y encima es una nave de guerra Dime que es una S Por favor La, la, la Ahora es una C Me va a decir Una J Sí, seguro La nueva nave Que han hecho La J La J Está jodido Inspeccionar el carguero Ah, tipo B Ese es el que me gusta ¿Vale? Pero es que tipo B A ver Creo Si el tipo C Tiene un cuadrado De estos Bueno, pues el tipo B Tiene dos El tipo A Tiene tres Y el tipo S Tiene cuatro Me interesan los cuatro Te hay que callar Que pesado Me interesa que tenga cuatro Como en las armas En mis naves personales Etcétera, etcétera Por el hecho de poder Potenciar más la nave Me da igual si no está potenciada Porque la tendríamos Y punto Pero es que es tipo B Me quedo con la copa A este lugar Voy a hacer una cosa Voy a probar suerte A ver qué ocurre Salimos Voy a decirle que me pague Porque un tipo B No voy a quedar yo ¿Vale? Solicitan un pago Venga Sí Ahí nos han dado Por cierto Una mejora Para Precisamente Para cruceros Me voy Lástima Me dan oro Bien, bien Cosillas, cosillas Más oro Vamos a hacer algo curioso Una tontería Pero Si funciona Mola Vale Se supone que puedo Salir directamente Aquí Pantalla principal Creo que sí 31 segundos Vale No No No, no Vamos a irnos a una base Es mejor hacerlo bien Desde el principio Sí Ya veis la intención que tengo ¿No? Hemos encontrado una nave que me gusta Es la primera que me encuentro Es la primera que me encuentro Desde que empecé a jugar Del tipo que a mí me gusta Tipo así De sacández Vaya Luego voy a probar suerte Uy, casi que lo doy Voy a probar suerte Voy a intentar Salir y entrar A ver si me la vuelven a cargar Y me sale otro combate Me viene bien los combates Porque nos sacamos un montón de piezas Un montón de cosas Reputación Ya sabéis cómo va la cosa Pero además Si me sale la misma nave Y consigo que sea de tipo S Si me sale otra Bueno, pues me ha salido otra Eso En el caso hipotético De que me vuelva a salir un combate ¿Vale? Por lo visto es una zona hostil No me he dado cuenta A ver qué ocurre Seguimos de aquí Aquí hemos guardado Punto de guardado ¿Vale? Pues le damos ahora Aquí Siete segundos Ok Salimos al menú principal Y volvemos a entrar al juego Esto es truco Sí, es truco Pero Es que si no nos vamos a dar Un millón de vueltas ¿Vale? Las cosas no aparecen por casualidad Ya os digo Es la primera nave Que es de ese tipo De ese estilo Que me encuentro Desde que empecé Si no es la primera Tiene que ser la segunda Es que no recuerdo Haber encontrado otra antes Y si la he encontrado La he desechado Porque a lo mejor Era de tipo C O tipo B Como ahora Por lo tanto Quiero probar suerte Nos montamos en la nave Sé que no he cogido mochila Y nada Vamos a hacerlo en un segundo Y aquí estamos Espera, espera Al lío Aquí por cierto No veo colores que se estilen Todo es blanco No sé si tendrá algo que ver Ay, por Dios Hay que ver las armas Sigo que recordad Que aún tengo Un arma tipo A Rifle A Y este es B Pues nada Es el mismo Ahí Por favor Luego Esta parte que llenamos Primero la que tenemos Aquí arriba Abajo estamos bien Vamos a llenar La que tenemos arriba Venga Sí Y nos lo completamos Cuando completemos La parte de arriba Pues empezamos Con la parte de abajo Una nave Voy a mirarla Si encontramos también Una base Si además de lo que hemos visto Fuera Nos encontramos con que En esta base Se dan naves tipo S Tipo S Tipo A Flipa Yo he encontrado por ahí Bases que dan tipo S Tipo A Casi todo el tiempo Además es de las que me gustan Estos tíos son Guerreros Los Vikings Y dan Naves bastante Tochas Aunque esta no lo es Es muy raro que Este tío Vaya con este tipo de naves No me interesa Y además la nave Tampoco me gusta No voy a deshacerla Ya sabéis que Si me encuentro Piezas que me gusten Pues las voy a deshacer ¿Vale? Bueno pues Liando aquí Liando la parda Vamos a ver Que nos encontramos Al salir Si es que Volvemos otra vez A tener una guerrilla O no En teoría sí Pero Pues ahora Dios Primero nos alejamos Vamos a ver El planeta este De camino Chatarra recuperable Pirita y plata Hostia La plata es la base Para hacer el platino ¿Vale? Igual que el oro Es plata y oro Para hacer platino La pirita es un elemento Para cargar las naves Y la chatarra recuperable Es metal Para hacer de todo Absolutamente de todo Sube no baja Justamente Creo que está Detrás del planeta ¿Vale? Por aquí Quieto Estoy haciendo tiempo Mientras me atacan Si es que me atacan ¿Vale? Cobre, oro y ferrita ¿Qué es un planeta vertebral? No tiene nada Perdón He dicho Cobre, oro, pita Cobre, oro y ferrita Perrita He dicho pirita No Nada No, no es interesante Y no hay ataques Ah, mira Aquí tengo otro Y allá al fondo otro No los veía ¿Tú qué tienes? Cobre, oro y sodio Vale Es un planeta coraza Será de estos que tienen Como armaduras y tal Chicos Cobre, oro y sodio Tres elementos importantes Es un planeta que ya tiene Tres materiales importantes Lo digo porque Yo voy haciendo Bases por planetas Porque los he ido encontrando Pero en estos planetas Habría hecho yo Varias bases Tal cual Tú que tienes Cobre, pirita, cobalto Centenas hostiles Planeta inhóspito Y hay uno más Por aquí Por lo visto Sé Que no he analizado Carne de cactus Cobre, pirita Sal La sal la tenemos Más bien poquito Pero puedo fabricarla Creo Vale Digo creo porque No me he puesto en pantalla Siempre tengo por aquí Cuando juego Eso que uso yo Para las nomenclaturas Pero como tengo de todo Me da igual Luego en privado Por el tema de fabricar Materiales que yo no poseo Bueno pues No veo que me ataque Puede que saltando Porque no me han atacado Tenemos que hacer un salto más Este Sal De aquí Y madre mía Con el saltito Hasta aquí 146 años luz Este no es hostil Por cierto El que yo estoy ahora mismo Es hostil Porque me han atacado Y ya no me han vuelto a atacar Ah no Una estrella Bueno perdón Una estrella Es viking Una estrella Pero tiene dos De lo que veis ahí La cruz esa con espada Dos de De ataque Vale Por cierto Antes de ir para allá Vamos a la anomalía Si si Eso es Para acá Y la llamamos Hago tiempo Por si acaso me atacan Al salir de la anomalía A lo mejor si Me atacan al salir de la anomalía No lo sé Es una lástima No haber encontrado Una buena nave Tipo B Cuando encontréis algo así Salís y volvéis a andar Y con suerte Se repetirá Y se repetirá Y se repetirá Y podréis intentar Cogeros una buena Si no Pues nada No se ha podido Y punto Y aparece la otra Para allá arriba Si si Hay que aprovechar Cada viaje que hacemos Madre mía Todo recto Uf Otra vez Lola Joder Voy a tener que bajarla Antes de que se lo haga encima Eh No ¿Qué haces? No era aquí Aquí He ido a hablar directamente Con el personaje Vale Ya hemos terminado Ese Pues vamos a por el siguiente Que es aquí Una vez que completemos La de Tecnología Obviamente nos vamos a poner A darle caña A la mochila En unos cuantos viajes No voy a especular cuánto Porque no sé cuánto me queda Pero en unos cuantos viajes Espero completar Por cierto Esa nave que tenemos ahí Al fondo azul Es exactamente la misma Que yo tengo por Twitch ¿Vale? Es la misma que tengo yo De Twitch Y la tengo De hecho No la voy a poner No voy a sacarla Pero es la misma Así que alguien se ha puesto La nave que consiguió Por Twitch Simplemente pues Para tenerla por aquí Vámonos Veo mucha gente nueva En el juego tal vez O es que están empezando De cero O están haciendo No sé qué están haciendo Pero veo que están Con naves básicas De las que se usan Cuando empezamos Vale Me alejo un poquito No me atacan Sigo mi camino Estoy haciendo tiempo Por si acaso Me atacan O algo Pero veo que no Tampoco aparecen Naves nuevas Ni siquiera están saltando Naves Siempre me saltan Pum 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 Y me dan la La opción de poder Pillarlas A lo mejor tengo que esperar Un poquito más Antes de irme Voy a esperar un poquillo A ver qué pasa Si dentro de un rato No salta Aquí va a haber un corte Obviamente Si salta algo Pues ya directamente Entramos desde el corte A lo que surca Y si no sale nada Pues directamente Vamos al siguiente Punto De la misión principal Pues va a ser que no Llevo un rato esperando No he visto que salga nada Con lo que Seguimos la ruta La ruta de la misión principal Esta Aquí Vale Es de un conflicto Uno Vale No sé exactamente Los porcentajes Porque es un juego Que se moverá por porcentaje Como todos los juegos O por cualquier número Concreto Dependiendo de sabradios Que cosas La cuestión es que El conflicto es O uno O dos O tres Pongamos que es Un 25% de probabilidad De conflicto Un 50% de probabilidad De conflicto Y un 75% De probabilidad De conflicto Con lo que Obviamente Si queréis Encontrar La nave La nave Que queréis Simplemente Os saltáis De estrella En estrella Siempre Teniendo en cuenta Que tenga Conflicto En tres Vale Si tiene tres estrellas Y conflicto En tres De lujo Porque os vais a encontrar Con buen comercio O buenas posibilidades De encontrar Lo mejor De lo mejor De lo mejor Y además Os vais a encontrar Conflicto Mucho más frecuentemente Que en cualquier sitio Ponte a buscar Vamos a ir A este lugar Venga Si, si Y continuemos Con la misión principal Del juego Una de ellas Ahí va Esto no lo recuerdo yo A ver, a ver A ver Espera, espera Párate Ahí es donde Tenemos que ir Pero Aquí veo Un conjunto de naves Aquí veo Un planeta Al lado de eso Un planeta A ver que tiene Uy, ya está analizado No tengo que hacer nada Chicos Cobre Oro y sal Planeta Aleta No sé lo que es eso Planetas de aletas Ahí tenemos la estación espacial Y creo que hay más planetas aquí Espérate O lo intentan A ver, a ver, a ver Este no lo he analizado El otro ya viene analizado solo Aquí tenemos Escarchado Tenemos Cobre Diosita Sal Vale Gran cantidad De centinelas Otro planeta Adecuado para Conflictos Y combates Chulos Y por aquí Otro planetita Más Vamos a la C Cobre, uranio Y plata Uranio Tenemos alguna base Creo, ¿no? Creo que sí Damos la vuelta Aquí hay otro planeta Vale Y a la C Pues no los veía Hasta ahora Los planetas, ¿eh? Cobre, pirita Y sodio Gran cantidad De centinelas Planetas sin habitantes Pues no tiene habitantes Otro más aquí What the fuck ¿Cuántos hay? Vale Ahora Chatarra recuperable Muy bien Cobre activado Hay cosas que yo no sé hacer O no he hecho Por ejemplo Tengo cobre Pero no tengo el cobre activado Creo que tengo que hacerlo O sea, tengo que hacerlo Pero hay un par de cosas Por ejemplo La dioxita Creo que no se puede activar Ni nada Sin embargo El indio sí está El indio activado O el indio no sé qué Luego hay cosas Que yo no poseo encima Porque no me las han pedido nunca En el momento en que me las pida Pues una de dos O las tengo que crear Ya veré Como lo creo Porque creo que Quemando Por ejemplo El indio me da otra cosa Creo que me da parafino O algo así No me da El indio activado O ionizado O lo que sea Eso quiere decir Que posiblemente Tengamos que hacer Más minas por ahí Por mí bien Más entretenimiento Cobalto y gran cantidad De centinelas Bueno, pues vamos a lo que vamos Esto Que además me viene en rojo ¿Veis en el mapa? Me viene en rojo Abajo En el centro A ver qué es lo que ocurre Cuando lleguemos No recuerdo esta parte del juego No lo recuerdo Ahí Esto es una nave clásica Clásica De lo que es No Man's Sky El símbolo de No Man's Sky Que también se parece mucho Al símbolo, por cierto De los Sims La cañita A ver Puede que sea también Como una anomalía Es que ya os digo No recuerdo nada De esto A ver A ver Verdad Aquí había otra Esto sí lo recuerdo Para que veáis Que lo encontré Y creo que se podía aprovechar Una o dos veces Pero no recuerdo Que pasaba a partir de aquí Sé que obviamente La misión seguía ¿Vale? Aprendemos Palabras que son gratis Aquí tenemos otra Ahora hablamos con el Nexo O lo que sea eso Aquí tengo dos más Eso es Creo que ya está Que con una o dos Ya me daba ¿No? No me aparece ¿Ves que no me aparece nada más? No me aparece Has descubierto la palabra tal Has descubierto la palabra cual No, no me dice nada Simplemente ya lo Lo tengo Vale Pues vamos a Directamente hablar con esto Sea lo que sea No veo más por ahí Uy La cojona, ¿eh? Justo Esto no es nada Esto Buscar Vale, pues de gratis Y aquí otra Eran las dos únicas que había Vale A por él No te entiendo Habla español Palmodel Delovic No pella Vale Ajá Un misterio Vale Muy bien Pero ¿Por qué? A ver Me pide que siga su camino Ah Esto era la misión aquella En la que tenía que preguntarle A diferentes personajes ¿Cuál es el camino? Hasta que uno me diga El camino es No sé qué En ese momento Creo que la misión me lleva A otro punto Creo que es algo parecido Son misiones muy ñoñas Ya lo sé Son poca cosa No es muy animado Tampoco es que tengan Una cosa grande el juego Pero sí Te llevan constantemente Hacia adelante Y tienes muchísimas cosas Que hacer Y cuando te das cuenta Todo el juego entero Es farmeo, crafteo Y viajes estelares Con lo que Vas a tardar muchísimo En completarlo Aunque sea tontería Aceptar el logro El Bueno La misión Ajá Y me daban una esfera Cierto Y esta esfera Me llevará a una misión Que me dará otra esfera Y luego hago otra misión Con otra esfera Y al final creo que eran Como cuatro o cinco Recuerdo que llegué Como a la cuarta o a la quinta Sí, sí, lo recuerdo Lo recuerdo Vale Pues La hacemos, ¿no? Aquí Me pide Me da cromático Tengo un montón Ahora Y esto se queda aquí ¿Sigue para algo? Conferencia rápida Mover No sé cuánto descartar Ya está hecha Y ahora Eh, ¿me estoy muriendo? Resulta que aquí me muero No lo sabía Se me está yendo la vida ¿Veis? Como si estuviésemos En un planeta Pues igual Ostras ¿En serio? Me ha tirado Vale ¿Y ahora qué? Ha, tengo que ir al mapa galáctico Vale Tengo que buscar el siguiente sitio Al final creo que esa esfera Con no sé qué más Se componen para hacer otra cosa Y nos dan la segunda esfera Y así consecutivamente Hasta que lleguemos Al final de la misión Que no la conozco Porque era una y otra Y otra Al final simple y llanamente Bueno pues Ahí se quedó Guay A ver si hay conflicto al salir Si hay conflicto Perfecto Por mí genial Ahí aparecen más naves Vamos a comprobar Cómo son las naves Ya sabéis que voy buscando Una nave concreta ¿Qué cojones? Ah, vale Las que tienen un platillo Con un cuerpo muy largo Vamos a verlo igual ¿Eh? Quiero parado Ahí lo veis No me traen mucho estas naves Para nada Y la otra Que está ¿Qué era eso? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Se supone que tengo un escáner Pero no sé usarlo Dale, punto Ahora toma viento Ah, platino Ojo, platino gratis chicos Y aquí veo tritio Justo allí Píllalo Que tengo poco Ahí lo ha pillado Vale La otra nave que quería yo ver Estaba por aquí Creo que era del mismo tipo Que la que acabamos de ver Exactamente El mismo tipo Bueno pues chicos Ya hemos terminado Creo con este Atlas Y ahora tenemos que irnos Al siguiente ¿O qué? A ver Joder Con los saltos ¿En serio? ¿Por qué me das un salto Para atrás? Oh, espérate 162 Conflicto Uno Dos estrellas Y este es de los GEC O GEC O GEC Como queráis Dale Entonces es un salto Para atrás Hostia No me he ido A la base Vaya por Dios Recordad que cada salto Aparte de planetas Tiene la base estelar Y tiene la anomalía No lo he hecho Pues un segundo A ver qué pasa Nada, da igual No voy a saltar para eso Hay muchos saltos que hacer Hay mucho que ver Por lo tanto En ese no lo he hecho Lo haremos en el siguiente Aquí tenemos el siguiente punto Madre mía Ya, ya, ya Espera, espera, espera No hay conflicto Solo tenemos lo del interfaz Pues un segundito Podríamos ver atrás Gira Allí Era este, ¿verdad? No Este no es Creo que ya lo hemos perdido Hay una forma de poder volver Hostias Y es yendo a la base Que tenemos aquí abajo Antes de pisar el atlas Es un pequeño salto Volvemos al sistema estelar anterior Es básicamente saltando de aquí Al sistema estelar anterior Y punto Dale cañita Creo que se puede No hemos visitado la base Con lo cual no tengo ni idea Si vamos a poder hacerlo Y está por el lado contrario Y está por el lado contrario ¿Verdad? Me cago mi padre Hay que maniobrar para llegar Creo que estoy Analizando el planeta Bulbo, cobre, parafinio Parafinio Y sodio Creo que parafinio No tengo yo Ninguna base de parafinio ¿Verdad? Lo fabrico Pero no tengo base en sí Hostias que me como la barrita Recordad El juego es de mundo abierto Podéis hacer lo que os dé la gana Ahora mismo he dejado la misión en stand-by Mientras me doy una base Estelar Vale Además viene bien Para poder revisar las naves Los negocios Si en un momento dado Queréis ver si aquí tienen oro o algo Pues también podéis verlo Para acá La mochila De camino miramos el arma Normal y corriente Tipo B Es incluso peor que la mía Mira Ese arma es la que nos ofrecieron antes En los Los robotitos Que siempre le llamamos robotitos Para acá No, no Para arriba por favor Completemos antes La línea de arriba Una vez hecho eso Podemos seguir mirando cosas Mejoras y demás Pero vamos a continuar Nuestra misión Venimos para acá un segundito Para ver que nos ofrecen Hola Bla, bla, bla B No Y la nave en sí no me gusta Ni las alas Ni nada Eh La parte delantera la tengo Las alas Las alas estas Creo que las tengo Y el motor también No me conviene Pero quiero ver el precio Quiero ver el tipo de nave que es Tú Por aquí Creía que esta nave Era de los viking Este tipo de naves B No No tienen buenas naves por aquí Oh, mira Otra más Bla, bla, bla Le damos al 2 Tipo B No me desagradan lo que es Las alas El cuerpo lo tengo Las alas no las tengo Pero el motor sí Voy a coger las alas Para ir haciendo cosas Para ir cambiando Chicos Eso es Le damos al 2 Le damos a negociar Es un B Va a costarnos un poquillo 6 millón cejos Muy bien Ya es el mío Y esa pasa olímpicamente Bueno, para acá Después de esto vamos a viajar hacia atrás Si nos dejan Si se puede Porque no he visto la otra base estelar Con lo cual no sé si me van a dejar Si me dirán Base estelar anterior ¿Dónde encontrar mejoras? Comenzar con La recuperación Vamos a darle A sacar las alitas Creo que esas no las tengo Módulo de recuperación Casco Izquierda Derecha Y salir Vaya por Dios Bueno, siempre le doy a la primera Que es la izquierda Por lo tanto voy a darle a la derecha A lo mejor es la que me falta Lo digo porque no sé si tengo la izquierda Si no la tengo Bueno, pues cuando volvamos a buscar esto Este tipo de nave Iremos a por la izquierda Ah, la mía es Perfecto Mi nave ha desaparecido Tenemos que volver a ponernos aquella Por eso Quiero cambiar mi nave A esa Un día de estos Vaya A ver si puedo Moverlo Aquí No, no Si, si era esto Esta Oye, mi nave No aparece aquí No aparece mi nave Aquí Buah, espérate No aparece Mi nave está aquí Es esta Un momento que voy a pillarla, chicos No sé por qué no me ha aparecido Dentro de mi almacén Sal Aquí viene otra nave Igual Ya os digo que despide Lo tengo Este cuerpo lo tengo Esa la tengo Y el motor también Es el de tres Cuadrado, ¿no? Sí Sí, sí Me tengo más que vista Eh ¿Y esto? De estas no tengo ninguna Pero nada ¿Qué cojones? Eh, tú ¿Qué haces? No Me la quedo Sí, 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 sí Mirad, este motor no lo conozco Ni ese tampoco Estas alas no las conozco ¿Dónde estás? Tú Además es la primera vez que me encuentro Fuera parte de mi nave Que me encuentro una nave de estas No, es la segunda vez que me encuentro una nave de estas Son bastante complicadas de encontrar Hombre, por favor Me la quedo No sé Ya luego veo si me quedo una o me quedo otra Tal Esta tiene buena pinta ¿Veis? Aquella me gusta porque no tiene nada Es simplemente la bola y la parte de arriba Me gustaría hacerme una que no tenga nada Simplemente lo que es la bola Ni la parte de arriba ni las alas Solo la bola y el motor Si se puede hacer Me lo haría No obstante Este ya de por sí, si os fijáis No tiene la parte de arriba Y tiene estos motorcitos Puede que deshaciendo las dos Nos encontremos con que tenemos A lo mejor las alitas estas Y el motorcito este Me haría falta una tercera nave Para lo que es la cúpula Y listo Ahí va Es todo helio Vale, pues Esa me la quedo Se va a quedar en mi inventario Mira, otra de estas ¿What? ¿Y estas alas? No me interesa esta nave Para nada Es reísima Pero me ha molado Este lugar me gusta Este lugar me gusta Vale Me meto aquí para tener esta nave Sí o sí Ya os digo que este tipo de naves Es muy poco común en contarla Si tengo dos Y ya tuve otra que la deshice Porque no era tipo ese Era tipo A Creo, si mal no recuerdo ¿Qué va a hacer? Lo de viajar Va, un segundito Voy a quedarme con la copla Voy a aprovechar para ver En qué base estoy A ver Eh ¿Por qué no me aparece? Viking nivel 2 Creo que es esta No estoy muy seguro Pero no me aparece Lo de base anterior Y no sé yo Si lo hago bien Dejadme ver un momentito Restringida No hay base anterior Con lo cual Nos la ponen aquí Pero no cuenta Como base anterior Espero que sea esta Vamos para allá La única forma de saberlo es ir No pasa nada Porque ya hemos estado En esta base Al llegar allí Si queremos volver Solo le ponemos base anterior Y ya nos trae para la base anterior Quiero ver si es esta Porque si es esta la base Del otro sistema solar Lo que haremos será eso Coger aquí la mochila Irnos a la anomalía Coger la mochila Y luego viajar directamente Por el teletransportador A la base anterior Ahora sí Que es la que acabamos de dejar A ver No hay forma de saberlo A menos que salgamos con la nave Pero yo paso olímpicamente Voy a ir para acá Y voy a ver si puedo pillar esto No puedo pillarlo Por lo tanto no es este Pues el sistema anterior Lo hemos perdido chicos A ver No lo hemos perdido Lo tenemos por ahí Pero no sé cómo llegar a él Creo que hay una forma de hacerlo Aquí veis que ya me aparece Lo de anterior Vamos al anterior Sí Nos dejamos de tonterías Da igual Le hemos saltado un sistema solar Sin cogerlo de la mochila No pasa nada Habrá muchos más a donde saltar En el peor de los casos Hay sistemas solares Que no conocemos Y otros que sí Los que sí conocemos Tienen ya la línea Solo tenemos que irnos Desde el punto en el que estamos ahora mismo A la línea que está hacia arriba Que antes me pareció que no era Y se supone que ese era El sistema solar anterior Se supone Pero si no No pasa nada Seguimos la misión Y punto Bueno, estamos aquí Es el sistema solar XII De Akchea Jeb Joder, con los nombres Tío Ni idea, ni idea Pero ya os digo que me gustó Voy a esperar un segundito A ver qué naves salen Si vuelven a salirme La misma nave Ya hemos triunfado Solo tenemos que esperar A ver qué ocurre Y si guardamos aquí Y volvemos a hacer lo mismo Que hicimos antes Con el tema del carguero Básicamente Esperamos a que aparezca otra Y luego otra No suelen aparecer siempre ¿Vale? Es cuestión de probar suerte Ya estamos aquí Vamos a esperar Simple y llanamente Que no viene nada Dentro de un rato Bueno, pues me voy O... Salgo del juego Vuelvo a entrar Y a ver qué ocurre Si no lo consigo No pasa nada Ya hemos probado Y punto Puede que hayan solucionado eso Que viene el juego Porque antes simplemente Los lugares donde tenía destinado Que fueran a aparecer cosas chulas Ya estaba puesto Es decir Que tú guardabas Salías Volvías a saltar Y ya estaba allí ¿Vale? Aquí llega la primera A ver qué ocurre Voy a esperar un rato Porque esta no es Voy a esperar un ratillo A ver si nos aparece la nave Que busco Chicos Llevo un buen rato He reiniciado y todo Y no me sale la nave Puede que ha sido Mera casualidad Es raro Porque si aparece esa nave Concretamente Aquí hay mucha diversidad ¿Vale? Fijaros que esta es la nave Tipo autobús Esa rara Con cola hacia atrás Luego esa es la tipo Bicho La bicho que es grande Luego hay otra que es la bajita Que es la que me gusta a mí No sé Veo mucha variedad de naves Pero la que yo busco Solo ha entrado una vez A lo mejor resulta Que este es un lugar En el que hay más posibilidad Que en otros lugares De que me aparezca La nave mosquito La que yo llamo mosquito Pero de momento Os digo que no ha aparecido Y eso quiere decir Que no es el lugar adecuado Para buscarlas Es que quiero intentar Conseguir todas las variantes De la mosquito Para hacérmela A mi gusto Bueno pues nada No nada Sin problema Vamos a hacer una cosita Salimos fuera Y nos vamos Dale Tirámoslo de la mochila Verdad Por Dios Después de eso Por aquí Uy Mira justo ahí llega Una navecita A ver que para acá Ni la he visto No me importa Bulbo Para Coble para fin El sodio Miramos siempre los planetas Por si acaso Algo interesante Ah va abajo No solamente los planetas Si lo todo lo que podamos Y tengamos que ver Ahí Bulbo estelar Cobre para fin Y cobalto Vale Siguiente planetita Justo detrás Un pequeño Avance Y Y Y aquí está Eso que veis alrededor Son las estrellas de movimiento Lo digo porque en un momento dado O de atracción Gravitación Lo que sea Lo digo porque siguiendo las estrellas También llega a que Llegáis a los planetas Vale Aquí Huesos antiguos Bulbo Perdón Mo Fúngico Puede que haya más mo Aunque el planeta que vimos antes Era brutal Lo digo muy en serio Cobre Ammonio Plata Y actividad Vale perfecto Media vuelta La base está aquí Tenemos aquí otro planetita Ahí Un segundito Que está el de escarcha Cobre Dioxita Y sodio Vale Nada interesante No hay conflictos Todo perfecto Siguiente cosilla Que vamos a ver Le damos a esto La anomalía Esto es la anomalía Y para dentro A ver A ver A ver Después de esto Vamos a irnos Directamente por la misión principal Que es el Habitáculo ese gigantesco En el que creo que Entregamos una espera Para coger la siguiente Ya Ahí no me queda muy claro Sé que lo hicimos en su momento Pero hace mucho Madre mía Para infernalia Esta es como la mía Pero llena de púas Mola Me gusta mucho Aunque mi nave en sí No me gusta demasiado La cogí porque era Indiferente y rara Espera Espera Mira que Aquí veis una mosquitos Sin nada arriba Sin nada por ningún sitio Simplemente tiene los dos motores De los lados Ya os digo que me gusta Me gusta bastante Y aquí hay un montón de naves Del estilo de la mía Wow Seguimos el Trayecto Ahí vemos una nave Esta de los Zylon Como siempre digo Esa nave Me encanta Es la mosquito Pero con dos alerones Está chulísima Me gusta mucho No es la mosquito Es la tipo bicho Pero la pequeñita No la de la cosa arriba ¿Vale? Me gusta mucho Este tipo de naves Con poca parafernalia Y esta tiene muy buena pinta Así tal cual Está muy chula Me gusta Y esa también es Zylon Vale Perfecto Pues a lo mío Llamo Zylon A las naves Que son de los robots Y además porque tienen El ojo ¿Vale? Por arriba Ni modo que subas Para abajo Lo para adelante Pillamos la mochila Y nos largamos De aquí Directamente A la misión Para acá Y aquí Bla 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 Arriba por favor Y Píllalo Gracias Déjame salir No me hagáis bodyblock En serio Corre, corre Bueno, me voy a estar para allá Ahí hay otra puerta Que ya la abrimos en su momento La hemos abierto ya un par de veces Pero tampoco tiene nada que ver Puede que tengamos que avanzar En las misiones Con you Este bicho no lo he visto antes Es un gag Pues otro he visto que no conocía Y... Ah, bajamos Yo pensé que íbamos a saltar Mira, esa nave me encanta Si la encuentro Me la quedo Tengo que ver Cómo se hace esta nave Aunque es estilo único Yo no he visto que cambien Las alas Ni el motor Ni nada Es brutal Es preciosa Tengo que averiguar Cómo se hace esta nave Vale Porque me la quiero quedar Esa es la mosquito Y la del fondo Son mis naves favoritas Mira, aquí hay otra El mismo estilo O sea que la nave Tiene un estilo único Estilo propio Vale Nos vamos chicos No lo digo más Además de eso También están las naves Zylon Que tienen varios modelos También tendremos que Intentar conseguirlos No sé cómo se hace Pero lo conseguiremos Supongo que con piezas De las que estamos encontrando Por ahí Vamos a tener que darle caña A los robotitos Aléjate un poco Y Primero Ahí veo una flota Vamos a mirar la flota A ver si veo Aquí la nave principal Tiene que ser de estas largas Nada, no me interesa Es de las largas estas feas Va Pues nada Mira, vuelta Y a la Anomaría Perdón A la misión principal Ahí Es como una anomaría Y ojito que entramos Por detrás, ¿verdad? Creo que sí Hay que dar la vuelta Eso es Y da la vuelta Para acá Ahí está Ah, perfecto Ay, ¿qué me meto? ¿Me pillas o no me pillas? What the fuck No me ha pillado Ahora He tenido que volver a acercarme Porque no me pillo la primera Un poquito raro Ya estoy aquí Aquí haremos la segunda esfera Creo No estoy muy seguro No tengo ni idea A ver qué es lo que nos piden Se supone que tenemos de todo Para poder hacer las esferas Puede que se complique un poco la cosa Pero En principio Todo debería salir bien Vale Cojamos también Lo de las Voces Las palabras Aquí Tal cual Pillas esto Pillas esto No me aparecen más, chicos ¿Veis que ya no me salen palabras? Puede que las tengamos todas ya Que tengamos el 100% de las palabras Interfaz Ahí Hemos aprendido una No Por esto no son todas Tú y cielo Vale Pues entonces hay que pillarlas todas Porque Algunas sí Otras no Esta es Sin fin Vale Por aquí Esa no da nada Esta no da nada Esa nos ha dado Y Vale Al fondo hay más A ver por acá Ahí Y había otro por aquí Exacto Pillada sí Pillada Y Creo que ya está Por arriba También ¿No? Ahora que podemos volar Aprovechemos Ojo que me mato aquí ¿Eh? Luego pillamos también Los dos premios que nos dan Esto Y esto Son células de curvatura Yo las produzco Mansalva Es que además No se pueden ni vender Si se pudieran vender Me dan por el golpe en la mesa Bla 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 Más parafernalia A ver qué ocurre No se puede entender Así que me da igual Ajá A un viajero Estaba esperándome Me han elegido De los Geek Los Viking Y los Korvac ¿Eh? Logro y uno O más Consentir Si no aceptamos eso No seguimos la misión principal ¿Vale? Hace todo el regalo Ahí tenemos la esfera Que nos pide La esfera de antes Y ferrita pura Que obviamente tengo Ya os digo yo Que esto lo hacemos En Bueno pues venimos para acá Y hacemos la azul ¿Vale? No sé si me serviría De algo tener la roja Lo digo porque aún puedo Hacerme la roja Ahí lo dejo En principio no A lo mejor luego me pide La roja La azul Y otro material Para hacerme La tercera esfera Creo que la que viene ahora Es la verde O amarilla O algo así De momento me quedo con la azul Ya veremos si nos hace falta Hacer la roja otra vez Por cierto ¿Esto qué es? A las alas Va Voy a ponerlo aparte Esto voy a ponerlo aparte Esto hay que guardarlo Como si fuese de oro Tenemos oro extra Y materiales para guardar Esto para abrirlo Son geodas Las voy a guardar tal cual Y esto también Porque esto nos dan cristales Y cosas así Pero hay cosas Que nos piden cristales No nos piden el material Que lleva dentro Con lo que me lo voy a guardar Por el momento ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Tengo poco hueco Pues hola Me voy Chaito Y El lenguaje Descubrimiento De verdad No tengo ni idea De muchas cosas Del juego Catálogo Guía Geh Vamos a ver De los geh No, no De los geh Aquí Ah, mira Es esto Placas No sé qué es cuánto De los geh Archivo planetario Geh Vale Visión No sé qué es cuánto No, no Aquí Registro Aquí Registro del idioma Esos símbolos Ah, pero los símbolos Son el idioma No son para el tema Del teletransporte Como os dije yo Es que he visto por ahí Teletransportes con símbolos Lo digo en serio Bueno Según esto Nos faltan algunas palabras Todavía nos faltan Algunas palabras Vaya por Dios Pero tenemos muchísimas Casi todas Con los viking Pues sí Nos faltan muchas más O no Y con los korvaks El idioma es esto Que no lo encontraba antes Luego el atlas ¿Aquí hay algo? Glifos Palabras del atlas ¿En serio? Vale Pues entonces el atlas También tiene su propio idioma Registro del viaje Ok Emergencias No Otras historias Vale Ya está Ya hemos visto bastante Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Adiós Me voy, me voy Me voy Y vamos al siguiente saltito Seguimos avanzando No tengo ni idea De dónde nos va a llevar Déjame pasar A mi nave Eh ¿Pero qué? Eh, ¿en serio? Creo que no me dejaba ir a mi nave Porque estaba entrando Por la parte de atrás Estaba entrando con el El rabito de la nave Ahí estamos de adentro Aquí salimos Déjame salir Eh, había una puerta ahí al lado ¿No la he visto? Lo que le cuesta salir Vale Vimos la base La anomalía Los planetas Todo Los alejamos un poco Esperamos un segundito Por eso Por si aparecen más naves Vamos a ver el crucero Ese es el crucero El crucero El carguero Principal A ver qué tipo de nave es A ver si no me aparecen en la cara Eh, ¿y eso? Pues hala ¡Oro! Vale La nave en sí es eso Esta me recuerda a la nave de Leia En la primera película Que es la 4 Por cierto No es la 1 De Star Wars Me refiero La nave de Leia Era una nave sin larga Con la parte delantera Como si fuese un rodillo Un tubo Pues me la ha recordado muchísimo Por el rodillo delantero Y bueno Lo que es la nave No me desagrada No está mal la nave Me gusta Este montón de cosas Porque son un montón de cosas Apegostonadas Pero no Si nos alejamos Lo suficiente Voy a alejarme un poquillo En teoría Deberían aparecer más ¿Vale? Alejamos el El rango de la nave Por ejemplo Así Con lo de la eficiencia Que tenemos Podemos tranquilamente Permitirnos gastar ¿Vale? Sin problema ninguno Igualmente Miramos como está Por si acaso Esto está al 100% No se gasta No se gasta No se puede gastar No, no A la nave Veis que está al 99% Y este está al 35% Vamos a ponerle un poquillo Venga Mira nos han dado de eso Precisamente Pues ala Nos hace falta 3 Justamente para poder recargarlo No han aparecido más naves Saltito Directo Vamos aquí Ahí justamente Y desde aquí La base anterior Creo que estaba aquí Porque ya os digo yo Que yo no conocía esta Creo que es esta Pero esta es la que hemos ido antes Que tiene conflicto 1 Es de los Es de los corebacks No pierdo nada Voy a acercarme un segundo Tal cual Si, si Vamos a probar Si ese es el anterior Bueno pues lo único que tenemos que hacer Es que no viene el símbolo De la máquina esta Del atlas Si este es el anterior Que nos dejamos atrás Vamos a coger Los dos espacios de mochila Bueno el espacio de mochila Que tenemos en el En la estación espacial Y el de la anomalía Y después de eso Seguimos saltando No hay problema ninguno Es que quiero intentar recuperarlo Para no dejarlo por ahí perdido ¿Vale? Es un lugar al que hemos ido Y no se nos ha ocurrido Acercarnos a la base estelar Y la hemos perdido Es este ¿Veis el aparatito este rojo? Ahí lo tenéis El atlas anterior Por cierto Ahí tengo naves Pero no son las que me gustan a mi Vamos a la base directamente No quiero perderla Que la perdemos de vista otra vez Bueno pues por el momento Se va a quedar por aquí Espero que os guste Como me gusta a mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch y Youtube Todos los días Además si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle al like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao Escucha ¡Suscríbete al canal!